Ahora que vivo pegado al internet, ahora que riego las plantas una vez al mes, ahora que empiezo a envejecer. Cambié noches de copas por días con café, dejé el tabaco, creo que esta ya es la quinta vez. El viento me devolvió a tus pies. Ahora que han salido a verte las estrellas, ahora que mirarse a los ojos se llevan, ahora que el reloj ha perdido su valor, ahora, ahora tú y yo. El tiempo no perdona y te da lucidez, desnudo ante ti mismo no hay nada que hacer. Remuerde, duele la insensatez. Me sobra esa soberbia que hace enrojecer, me enfado en la mañana cuando no hay café. El cielo, te has ganado otra vez. Aquel aniversario en el que te fallé, promesas incumplidas que olvidé, te debo bien sonrisas al amanecer, mil noches que perdimos de placer. Ahora, ahora que han salido a verte las estrellas, ahora, ahora que mirarse a los ojos se llevan, ahora, 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 ahora que el reloj ha perdido su valor, ahora, ahora tú y yo. Ahora, ahora, ahora que el reloj ha perdido su valor, ahora, ahora tú y yo. Ahora, 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 ahora